Hola, buenos días. Como veis, acabo de salir de la ducha. Son las 7 y 50. Estoy ferventada. Oye, ¿puedo dormir bien? Sí, sí. Me he despertado en algún momento, pero bien. Y ya se me ha acabado de duchar y eso. Ahora nos arreglamos así súper rápido. Decidimos súper rápido. Porque hay que irnos a Vaz. Y Vaz es increíble. O sea, al final llegamos primero a un parque que es. O sea, es que... O sea, lo voy a siento. Entonces, ¿qué va a hacer? Lo voy a siento en total. Se grabó, hay muchas cosas. En el fútbol de Oxford, el palacio ese, es donde se grabó la reina Charlotte. Y ahora lo que tenemos hoy es donde se grabó lo sube y lo sube. Así que vamos a ver. No estoy cuestionada. O sea, es que lo que ya hemos... Hay tiempo esperando para el bar. Es increíble. Pero bueno, ahora me voy a cambiar. Y os voy diciendo que me he arreglado y eso. Luego este top. El pantalón blanco largo. Vamos un poco a traerme. Pero bueno, no me voy a maquillar y eso. No, vamos tarde porque el desayuno cierra las nueve. Y eso no hay media casi. Así que no me voy a maquillar ni nada. Estoy en la cárcel muy muerta. Y cuando... No, no, no. El lavabo que no sale. Así que eso. Cuando salga nos vamos ya. A eso y martes. Desayunamos. Volvemos de aquí a la habitación. Nos acabamos de arreglar. Y tenemos que probar los bocatas para... Porque nos hemos llevado los bocatas hoy. De jamón y queso. Ya está. Pero necesitamos algo. La de aceite y eso para los bocatas y eso. O mantequilla o algo. Lo que haya. Porque si no... Está sosísimo. Ya te digo yo. Y eso. Te me emociona. Bobas. Y... ¿De qué buenas vas a irme ya? Pues estoy... A ver. Estoy bien. Porque te lo miento bien y eso. Pero a la vez es... Me quiero tumbar otra vez. Esa. Bueno aquí en medio no la verdad. Pero... Es un cabito así. Este todo me flipa. Me encanta. Me gusta mucho. Me he dicho, me he secado el pelo. Me he planchado el pelo. Me lo tendré que volver a planchar. Porque ya verás que se va a bufar. No hace... Un buen tiempo el que se diga. Pero... Bueno. Espero que en paz haga un más buen tiempo. Ay tío no me gusta. Me ha quedado el pelo. Es que el pelo corto vaya a mí ahora digo. Bueno. Eso. A ver. No es avisado. Hemos bajado ya a desayunar. No sé si no. Así estamos aquí. Estamos preparando los bocatas para llevarnos. Y... Uy. Estoy feísima. Me tengo que maquillar y eso. Y acabar de... Le echarme el rueda porque... Hola. Y bueno. Es único que nos toca muy bien. Vale. Ya estoy. Me he plaquillado ya. Me gusta la de abajo. Me falta plancharme el pelo. Que lo está. Estamos saliendo. Si me gusta un pintarabios nuevo de Mercadona. Como que me quema. Pero bueno. Estamos saliendo. Me llevo la IPA porque si estáis cargando el vídeo. Ay que me he picado. Para poder subirlo y eso. Yo subiré de cuchillo y eso. Y editaré el que estoy haciendo ahora ya. Porque si no, no me da tiempo. Así que es. Bueno. La de Holborn. No hay suena de Holborn. Bueno, a ver. Tendremos que volver. Me ha dado tiempo a verlo. Segundo Porsche que veo. Ya vamos a cruzar el puente. Bueno, a ver. No se han hecho nada. Acabamos de llegar. Me he puesto a su calle a llevar que hace un frío. Horrible. O sea. Pantanón a largo también. Y ciudadera. En medio. Agosto. Perfecto. Ay tío. Queda mal esto. No pasa nada. Hemos aparcado. Hacemos por culo del puto parque. Pero bueno. No pasa nada. Vamos a ir ahora al parque. Lo vemos. Estamos en un rato. Ay que frío. Que hacía que ha jugado. Y después iremos ya para Bath. Ay que bien. Qué guapo. Qué guapo. Me doy el pelometillo. Pero queda bien. Ya estamos dentro del parque. Está súper verde. Me encanta el outfit de hoy. Se hace un poco de fresco. Es que miréis. Pero. Hombre. Una sudadera en medio agosto. Pero no pasa nada. Y ayer me compré. Que no se ha enseñado. Ayer me compré una sudadera en Oxford. Súper bonita. ¿Ves? Que me voy a llevar. Pero es que. Es súper gruesa. Es que digo yo. Verás que me voy a ver de flow. Pero. ¡Hostia! ¡Hay patos! No los había visto. ¿Qué patos comiendo? Mira. No están tranquilos. Ni me había dado cuenta. Bueno. Eso. Tengo el pelo bien y mal. La verdad. Me lo había planchado. Y ya. Pues como siempre. Ya mira. Como está. Pero bueno. Eso. Quédate con una sudadera. ¿Ves? Así de esto. Pero es que sí me iba a morir de calor. Y ahora sí estoy bien. Así que perfecto. Cuando llegue al hotel. No es tarde. A ver si me acuerdo. Y os la enseño. Es súper bonita. O sea. Así. Perdón. Para el invierno total. O sea. Ahora no voy a ponerla. O sea. Es que me ha hecho probármela. Me la hizo probar ayer. La chica en el sitio. Para decir. ¿Qué tal? Ya no sé qué. Me la probé. Y dije. Me la puedo quitar ya. Porque me estoy muy bien de calor. A mí no me gusta que sea esto. Bueno. Eso. Que me la puedo quitar ya. Que me estoy muy bien de calor. Porque es que no podía más. O sea. Qué calor. Lleva y frío. Bien. Bien. O sea. La temperatura aquí de England. Vale. No me he acordado. Que no se había hecho un vídeo. Que mira lo que acabamos de ver. Ese castillaco. Y. Haces así. Me encanta. Porque estamos solos. O sea. Me encanta. Ay. Tío. El puto pelo. Bueno. Haces así. Aquí está el castillo. Haces así. Mira. Boom. Increíble. Y ahí abajo. ¿Ves eso? Es un puente. Súper bonito. Que me he hecho fotos aquí. Que ahí. Ahí. Y ahí no. Es que ahí. O sea. Tira 20 años. Eso se va a ver. Increíble. Puedes ir tirando. No me voy a perder. Bueno. Eso. Que las fotos ahí. O sea. Habría estado mejor. Que hubiera hecho un día. Estupendo. Pero no pasa nada. Estamos aquí. Y te lo juro. Odio este tiempo. Porque ahora. Me he hecho así. El vangar. Porque me estoy muriendo de calor. Pero. Después de un rato. Tendré frío. Así que. No sé. Qué hace. No sé. Bueno. Vamos a ir ahora. Al puentecito. Que. Hemos hecho una foto. Es de ahí. Que se ve el puente. En plan de lejos. Precioso. Y en el puente. Voy a decir un montón de fotos. O sea. Es que. Ya solo me he planeado. Este hago. Para las fotos del puente. Porque ya lo he visto. En tiktok y eso. Así que. Catao. Tío. Me están encantando. O sea. Es que a mí. Todo lo que sea. Así. Ver de naturaleza. Me parece. Ya hemos llegado al puente. O sea. Brissierto en total. O sea. Es que encima. Se ve así. Con el de los lagos. Hostia. Que hay un pato aquí. No hay visto. Joder. Se que me están asustando. Míralo. Mira. Lo de. Mira. Se ve donde estábamos arriba. ¿Ves esa construcción? Pues ahí. Antes. Mira. A ver si se ve bien aquí. Ice house. Ahí. Vamos aquí. Mira. Se ve ahí. En el puente. Y donde estábamos antes. Estamos ya. Es que se ha llevado toda la puesta. Subiendo para irnos. O sea. Es espectacular este parque. O sea. Increíble. Estoy súper cansada. Es una mezcla. Y tengo una mezcla de calor. Frío. Odio. Lo odio. Que me canten ese tipo de árboles. Uy. Qué miedo. Gracias. Bueno. Le acabamos de salir ya del Priority Park. Yo estoy sudando. O sea. Lo siguiente. Es una. Es un bochorno. Pero heavy. Y ahora. Vamos a. Estamos yendo por el coche. Porque el Priority Park. En plan. Está separado de Bath. Entonces. Pues vamos a ir ahora. Con el coche. Hemos ido a Bath. Supongo que ya son las 12 y media. ¿No son? Las 12 y media. Supongo que al bajar. Pues ya comeremos. Nuestras bocatas y eso. Y ya empezaremos a. A visitar la ciudad. Que es preciosa. O sea. Si ya esto es precioso. Y no es Bath. Imagínate Bath. Cagas. Es que. Tío. Hago mucho así. Y hago mucho así cuando acabo los vídeos. Ya veréis. O sea. Es que os vais a fijar en todos los putos vídeos. Pero bueno. Vale. Acabamos de llegar ya a Bath. Mirad. Lo que tengo que ver. No se ve. Es muy reciente. Ahí está la. Eso es la varilla. O sea. Pero eso es súper bonito. Mira. Y bueno eso. Ahora iremos. Pasaremos un rato y eso. Y iremos a. No sé. No sé cómo se dice. Bueno. Que callajaremos un poco. Y ya está. Mira. Ahora está más cerca. Stop. Vale. Está fría. Tío. Bueno. Nos hemos sentado ahora. Mirad que listos tenemos. Comiendo. Estamos comiendo aquí un bocata que nos hemos hecho de casa. Ya está. Y cuando acudimos daremos una vuelta más. Y iremos a más por las afueras y eso. Donde se grabó los ver. ¿Verdad? Así que eso. Bueno. No se ha grabado nada. Pero acabamos de entrar. Lo de Jane Austen por mi madre. Nos hemos vestido de esa época y eso. O sea. Os pondré unas fotos por aquí. A ver si se os pondré unas fotos ahora. Ya está. Y pues acabamos de salir de esto. Hemos ido a visitar un par de cosas. Y ahora supongo que iremos a tomar un té. El té o algo. Y ya acabaremos porque... ¿Qué hora es ahora? ¿Qué hora es? Las cuatro. Bueno. Son las cuatro. Se nos queda tiempo. Y iremos a ver las cosas. No. Las cosas que nos quedan. Nos quedan los Winston. Los Winston. Hombre. Y iremos a visitar esto. Y ya está. Nos hemos comprado un par de cosas que ya os enseñaré en el hostal cuando tenga todas las compras. Porque aún hace falta ir a un testo de Bath. Se me llena. Acabamos de salir. Y mira. Nos estamos viendo el Circus este. Que es súper, súper grande. Hay un pedazo de árbol aquí. O sea, es que es enorme. Y ahora vamos a ir al otro. Que es como... Este es el Circus. No sé qué. Y ese es... No sé qué. Royal. Porque también... Que aquí es donde se abrió una parte de los Bridgerton. Y ahí es donde está la casa de los Bridgerton. En plan de la... De los Bridgerton. Y ya estamos aquí. O sea, todo esto es enorme. Y hay un parquecito. Es que tu madre ya ha maquillado. Pero eso... Ahora... Ahora... ¿Ves? Ahora sí se está... Mira. Bueno, perdón. Voy a hablar. Eh... Acá ahora sí se está bien. Y segundo. Mira, me he blanchado el pelo esta mañana. Y mira cómo tengo ya. O sea, horrible. Pero bueno. Así. Esto es súper bonito. Y ahora iremos... Daremos la vuelta. Vale. Y vamos a ir ahora a... De estos souvenirs. Y después iremos... Cogemos el coche y iremos al... 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 Bueno, y ahora... Acabamos de cruzar toda la sala de para acá. Y estamos en la casa de Lady Damburin. De los Bridgerton. La morenita. Eh... Y bueno. Estoy sentada aquí. Estoy reventada. Y ahora vamos a ir a... A... ¿Dónde vas a ir? A tomar un café... Al Salai. Un café de May. Que es el café más antiguo de aquí de Bath. Eh... O de... No, del mundo no. Porque de Bath. Eh... Y tomaremos eso. Y iremos para casa. Eh... Para casa. Para el hotel. Y... Hoy cenaremos en el hotel. A ver qué nos dan. Y bueno. Ahora ya estamos en el coche. Y vamos de camión. Ya para el hotel. Me voy a echar... No asisto. No asisto. No asisto. No me da lo que es. Nos vemos en el hotel. Bueno. Ya hemos llegado al hotel. Y ahora... Preparamos las maletas. Ya porque nos vamos mañana para Stonehenge. Y... Pues bajaremos sobre. Son las siete. Y son las ocho. Bajaremos porque las nueve y media cierra. Para cenar. O sea. Cereremos las ocho. Pero bueno. Y como siempre. Me olvidé de grabar. La comida. Todo. Es que mira. Compartar. Mi cara de ahora. Con la del principio del video. O sea. Es que es brutal. O sea. Es un medio total maquillaje. Y eso. Hemos ido a cenar. Estaba muy bueno. Todos conmigo. Hemos compartido. Unos calamares. Muy buenos. La verdad. Parecía como fines de pollo. Después hemos comprado. Hemos comido unos rigatoni. No sé qué. Con albondras. Está muy bueno. Y nachos. Para los... Para todos. Para compartir. Estaba muy bueno. Y pues hemos subido. Ay. Tío el pelo. Hemos subido ahora. Y ahora ya. Pues. Voy a hacer mi skin care. Y. Mira. Y me voy a tomar esto. Que es. Que es. Me voy a tomar para dormir. ¿Por qué? Porque no duermo. No duermo. Así que eso. Nos vemos en el próximo video. Chao. Chao.